Estás escuchando www.estereonuevajerusalen.com Transmitiendo desde Estados Unidos Oh mi señor, ayúdame, Dios quiere ser Dios está sobre mí, un cielo fiel Oh mi señor, ayúdame, las bendiciones de Dios Dios quiere ser, me está ayudando, un cielo fiel En medio de la espuja, en medio de la espuja Nunca me dejes, oh mi señor En medio de la espuja, en medio de la espuja Nunca me dejes, oh mi señor Señor, ayúdame, Dios quiere ser En medio de la espuja, en medio de la espuja En medio de la espuja, en medio de la espuja Gracias Señor Bendízalo Jesús La misión del Señor Jehová, 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 mi Dios Yo te amaré Ahí está Porque tú eres para mí, tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Dios está sobre ti Dios está sobre ti Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay No hay otro Dios como él No hay otro Dios como él Él es todo para mí Lindo Dios, lindo papá Dios, lo tenemos Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay Otro Dios, no lo hay Él es todo para mí El Señor Dios Todopoderoso Obetivo Dios Dios Tenemos convey Nuestro Dios No está dividido Sin que Ayúdame Dios Si es el公 No lo hay Adiódame esta vida que me has dado el Señor Mi padre es un rey muy rico sin paz Santo, 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 Santo El tiene caudales inmenso soquear Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy la hija de un rey La hija de Abraham Con Cristo bendito la hija de Abraham Con Cristo bendito la hija de Abraham Con Cristo bendito la hija de Abraham Señor, no puedo vivir sin tu presencia Ayúdame a servirte y a ser tu voluntad En mi vida, oh gloria a Dios Santo, Santo Dios Bendito la hija de Abraham 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 Yo te busco, yo te busco, bendito mi Dios, bendito mi Dios, con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios Yo te busco, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios Yo te busco, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios Yo te busco, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios, bendito mi Dios Aleluya 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 No me dejes, no me olvides Y eso está en el corazón El Señor está en el corazón Muchas cosas me cedan Decídelo Oye mi clamor Cristo, Cristo Hoy tú me vas Salvador, tú eres mi andame Oye mi clamor Llámanos o envíanos tu mensaje de texto ahora mismo directo a cabina de Estéreo Nueva Jerusalén Marcando ochocientos veintiocho doscientos uno setenta y dos treinta para tu sugerencia musical Solo en www.estéreonuevajerusalén.com Escuchas música que impacta tu vida y bendice tu alma Estéreo Nueva Jerusalén